Aquí hago entrega del paquete con útiles y líderes para tu hogar. Doña Nábol, ¿en qué le parece lo que ha hecho la Asociación por su Privado de Libertad a su familia y sus familiares? Bueno, pues un día había hecho, un día estaba aquí a su don Rafael por la ayuda que me ha ayudado en cuanto a mis hijos y todo lo que ha hecho, no solo con mí, sino con muchas familias que verdaderamente llegan a la Asociación.